La fiesta del show ya llegó, la fiesta con Joni, con Josh, la fiesta aquí ya se prendió, 3, 2, 1, la fiesta del show ya comenzó, sí. Ellos son Joni, yo soy Josh y juntos somos los gemelos de cada mañana. ¿Qué vamos a hacer hoy? Oye, les encantan las galletas, ¿verdad? Y sobre todo las de chocolate. Sí. ¿Por qué? Sí, ahora vamos a jugar a... Pásame la galleta. Vamos a tomar primero una galletita. Pásame la galleta. Pásame la galleta con la boca. Oye, ¿son de las caras? Claro. ¿Por qué te ríe Josh? No, nada más una, nada más una. No, para el rato. Ah, bueno. Pero no quiere para mí y para su esposa. Mira, primera regla del reto, nos vamos a poner la galleta en la frente. Así. En la frente. Ojo, no se puede utilizar la mano, ninguna, ninguna más. Ajá. Esa galleta debe pasar automáticamente hacia sus bocas. Tienen que ser puras muecas. Y el primero, que lo logre y que se coma la galleta solo, gana. Ok. Y el que se ha puesto mucho votos y no puede hacerme... Mira, ay. Mira, que se puede. Bien, muy invidioso. ¿Por qué? A la cuenta de tres. Estamos listos. Y el reto comienza en 3, 2, 1. Dale, dale. Eso. Oye, muy bien. Hacemos el proceso con los ojos. Ahí se me tronó el ojo. ¿Cómo? Hala, brinca, brinca. Otra vez, otra vez, otra vez. Dale, otra galleta, otra galleta. Oye, hacen pura moca vida. A Pablo no se le mueve nada en la frente Ahí va, ahí va Eso, eso Ya lo logró Tenemos dos ganadores ¿Qué pasa? Está bien Dani A Jase le atoró en el pegamento de pestañas Se le atoró en la pestaña Oye, vamos a hacer desempate Con Jessy y con Remy A la cuenta de tres Que se la ponga bien El reto comienza en 3, 2, 1 Dale ¿Qué está haciendo Remy? Otro, otro, otro Dale, dale, dale A ver, a ver Casi Jessy Casi Jessy Oye, Jessy ya tiene experiencia Reviva todo el paquete Es toda una experta Oye, y son de las caras esas Correle, correle, correle Lo logró, lo logró Oye, estuvo practicando en su casa En serio Estuvo practicando Tómale a ella Algo que le quieras decir, Jessy Algo que le quieras decir a tu público Lo jugaba seguido, los retos Tú también Hace mucho No, pero perdí práctica Pero con una hamburguesa, así. Oye, lo hacíamos como con las donas, pero es que no se nos olvide que Jessy hace estas dinámicas en los shows. ¡Sousera! Es que eso es tu competencia, no querían decir ellos. ¡Gavidosa, Jessy! ¿Soy compañera? No es momento, no es momento. No, 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 estaba... Maritza me desabrochó todo y me fui al baño. ¿Qué? Maritza me desabrochó el pantalón y el cinto porque no puedo. Oye, tú sí puedes hacer el reto de la galleta. Sí, sí. Claro. Sí hay galletas. Sí hay, sí hay. Conle las caras de Maritza, especialmente para ti. A ver, Mario. Madre contra hijo. ¡Ah, dale, ándale, ándale! Ahí va, ahí va. A la cuesta de tres. Ay, para que me metías a alguien a gusto. El reto comienza... ¡Ah! En tres, dos, uno... ¡Dale, Mario, dale! ¡Dale, dale, dale, Mario, dale! ¡Dale, Mario, dale, Mario! ¡Ah! ¡Dale, no, 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 no! Te le quedo toda la otra vez en la pestaña. ¡No, no, no! Ya me pegué en la mano. ¡Vamos! ¡No puede! ¡Ah! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Eso, Mario! ¡Ah! ¡No, ya! ¡Ayúda! ¡Ahí bajas, ahí bajas, ahí bajas, ahí bajas! ¡Ya me lo, ya me lo, ya me lo! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Mi mamá se la metió a la boca! ¡No! ¡No, sí, es la ganadora! ¡Ah! ¡La ganadora! ¡Sí! Oye, qué rico, ¿verdad? ¡Lisa, ahorita! ¡Sabroso que te echen la galleta en la casa! Por cierto, que nuestros gemelos de cada mañana, si ustedes los quieren llevar a sus fiestas, a sus reuniones, a sus bautizos, primeras comuniones, tienen promoción, ¿cuál es la del día? La promoción de hoy es, atención, si marcan en los próximos 30 minutos, 50% de descuento. ¡Ah! ¡Le pasé la paleta! ¡No, no, no se ponen de acuerdo! El otro piscicuento se lo pone haz. Es que saben qué, tienen que estar juntos, acuerdos. Oye, es que sí marcan. Oye, también queremos recordarle que estuvo activa la dinámica a través del Facebook de cada mañana, y adivinen quién ganó. ¡Revy! ¡Alcalá! ¡Felicidades! Se llevó un asador para su papá. Portátil, portátil. Oye, ¿me está diciendo la producción que el ganador es primo de ustedes? ¡No, no, no! Es el trillizo. Oye, quiero mandar un mensaje muy especial. A una persona que nosotros queremos muchísimo, que le echa ganas día con día, que la verdad creemos en él todos los días y sabemos que va a poder con todo. Mi papá. Porque ahorita está enfermito y yo sé que tú puedes con eso y más. ¡Ánimo, ánimo! ¡Qué menos, qué menos! ¿Qué? ¿Tú no le dijiste nada? Dile, dile, dile. ¿Son lo mismo? Es que son lo mismo. ¿O no son del mismo, papá? Que lo queremos mucho, lo amo. Te amo, papi, te amo. ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Qué hermoso, qué hermoso! ¿A quién? A mi primo Gabriel. ¡Feliz cumpleaños! ¡Un momento, Gloria! Oigan, yo sí quiero mandar un saludo a mi mamá que hoy cumpleaños. ¡Galicidades! ¡Cómprale algo, mamá! Yo le cumplo todo, Caete. ¡Chilidoc, chilidoc, chilidoc! ¡Ay, qué rico! Oye, y también mi sobrina hijada Maya cumpleaños hoy, así que va a haber fiesto nonona en la nochecita. ¡Que la pasen bien bonitos! ¡Nos vemos mañana! ¡Esto fue... ¡Cada mañana! ¡Cada mañana! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!